Muy buenas, Sor Matilde. Marta, qué sorpresa, qué alegría verte. Hombre, teníamos que venir a visitar el convento de San Antonio de Paua para conocer los helados. Por supuesto, por supuesto. Esta es la tienda de dulces en principio, pero hemos ampliado con helados. ¿Cómo surge la idea? En verano, la verdad, que el dulce se vende poco y había que intentar buscar otra salida, otra forma de algo que gustara a la gente y que nos permitiera seguir trabajando. ¿Quién fue la pionera en enseñarles a hacer helados? Sorester y la madre Consuelo fueron a aprender con nuestras hermanas Clarisas de Gandía, que fueron las que nos enseñaron, y ya Sorester nos ha ido enseñando a las demás. ¿Buena profesora? Uy, ya lo creo, muy buena. ¿Queréis pasar a ver cómo hace Sorester los helados? Vamos a ver el proceso. Sorester, ¿cuál es el sabor que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer el sabor de mazapán, porque a la gente le gusta mucho comer el helado de mazapán. ¿Cuál es el primer paso que vamos a hacer? Empezamos con la base y luego echamos la mazapán de almendra, agua y azúcar, lo que hacemos nosotros en nuestro convento. Una vez que se ha mezclado, ¿cuál es el siguiente proceso? Lo metemos en la máquina y luego esperamos unos minutos para que sea el helado y luego lo llevamos en la tienda para vender. Gracias a usted, todas saben hacer helados. Sí, y yo me alegro mucho, porque cuando la vean a la gente, están diciendo, qué rico está, me gusta mucho. Acabamos de elaborar con la hermana el helado de mazapán. ¿Qué tipo de sabores son los que hacen? Los sabores varían un poco, aunque siempre tenemos turrón, leche merengada, mascarpone con frutos rojos, yogur con mango maracuyá. A veces cambiamos, a veces tenemos kinder o tenemos nata con oreo. ¿Cómo es la clientela que tienen? Digamos que es variada, porque está el turista, que yo digo despistado, que viene por aquí un poco a ver qué hay y se encuentra con los dulces y los helados. Y luego tenemos una clientela fija, que es el toledano de toda la vida, que nos conoce desde hace muchos años y de vez en cuando viene a comprar sus dulces favoritos. Primero te dejamos que lo pruebes y que nos digas cómo está. Está muy bueno, muy, muy bueno. Sí, 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 yo que soy toledana se nota la almendra totalmente. Además, si te digo que está recién hecho, más aún. Hombre, es que además, como nos ha dicho la hermana, una textura que no lo tienen otros helados, no nos vamos a engañar. Pilar, Ángela, ¿estáis preparadas para un juego? Sí. Mira, os voy a poner aquí el sabor del helado de mazapán y de turrón y me tenéis que adivinar con los ojos cerrados cuál es el sabor que corresponde a cada uno. ¿Pruebo este? Sí. Y ahora el siguiente. Este de turrón y este de mazapán. Has acertado. ¿Cómo está de sabor? Buenísimo. Auténtico, auténtico. Pero Marta, ¿no te puedes ir sin probar un helado del convenio de San Antonio? Hombre, por supuesto. Y más si hace mazapán. Mmm, delicioso, madre, delicioso. ¡Muy bien!